Tiene la palabra el doctor Espósito. Muchas gracias, diputada de Lourdes. Bueno, empiezo por el final. Nosotros tomamos el guante y esperamos la convocatoria de la Comisión de Vivienda porque la vivienda con apoyo y el apoyo para la vivienda digna es algo que es parte de la trayectoria de estos cuatro años que vamos a transitar juntos para que las personas con discapacidad puedan tener dispositivos que les permitan llegar a ese momento tan complejo que nos consultan los padres que tienen hijos con discapacidad, que es, ¿qué va a pasar cuando yo no esté, no? Es decir, entonces me parece que este es un trabajo que vamos a hacer articuladamente con la Comisión de Vivienda y muchas gracias por esta convocatoria y vamos a estar creciendo. Respecto a las acciones con las provincias, estamos en contacto permanente con el Consejo Federal de Discapacidad, ¿no? El Consejo Federal de Discapacidad nos va mostrando cómo va reaccionando cada provincia respecto de su situación particular. Pero también tiene la diversidad de las provincias, ¿sí? Es decir, en la diversidad de las provincias, a pesar de que nosotros hoy estamos aquí en Buenos Aires trabajando con el coronavirus, trabajando con los organismos gubernamentales de Chaco, de Formosa, de Catamarca, que también están preocupados por el coronavirus, están preocupados por el dengue también. Bien. Entonces, nosotros trabajamos esta idea de acompañar a las provincias de distintos lugares porque esa es nuestra situación, la persona con discapacidad, ¿sí? Es decir, cualquiera sea la situación que le toque vivir. Por eso, somos soporte de las provincias. Incluir el soporte desde lo económico, pensiones no contributivas, es soporte desde las personas con discapacidad. Las áreas de derechos frente a esto son... Nosotros buscamos, creamos un área de emergencia que no existía, ¿sí? Para darles un ejemplo. Nosotros empezamos a recibir, antes de la pandemia, de la provincia de Chaco, ¿sí? Personas con discapacidad que venían exiliadas de Bolivia, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue articular con los organismos nacionales para acompañar a esas personas con discapacidad que venían de Bolivia, para brindarles el apoyo que siempre le dio Argentina a todo extranjero que venía a Argentina. Entonces, el área de urgencias está siempre abierta y a disposición para que las personas con discapacidad en cualquier lugar del país nos llamen y nos acompañen. Y ahí nosotros lo que hacemos es llamamos a la autoridad local para acompañarlos. Es decir, nosotros respetamos la autonomía provincial, respetamos la autonomía municipal y lo que sí les decimos a todos es, acá estamos. En este momento, cada municipio, cada provincia, está realmente mirando su situación actual. Entonces, saben que tienen un espacio donde pueden venir a requerirnos. Es más, y se lo digo a través de todos ustedes en la Comisión, necesitamos que nos requieran. Necesitamos de que nos digan, acá hace falta que esté la agencia. ¿Por qué? Porque como nosotros hicimos hace una semana una nota para que tengan en cuenta ustedes y les mandamos a todas las organizaciones de la sociedad civil de todo el territorio del país diciendo, ayúdennos para que si hay que acompañar a las personas con discapacidad, acompañémoslos. Es decir, hay una idea de territorio y de federalización que es un mandato presidencial. Y ese mandato presidencial para nosotros es fundamental. De aquel que vive en Tierra del Fuego a aquel que vive en la Quiraca. Aquí el que vive en la Ciudad de Buenos Aires y aquí el que vive en Mendoza. La discapacidad en Argentina no tiene bandera política. La discapacidad en Argentina tiene política pública en discapacidad. Respecto a las personas con TEA, yo le diría, señora diputada, que nos preocupan todas las personas que tengan problemas disruptivos de conducta. Y la verdad que nosotros vamos a estar presentes y acompañando hasta que hay un momento donde el sistema de salud, si es que tiene que entrar en un hospital, nos va a permitir estar hasta un determinado lugar porque ya pasa a ser la persona con discapacidad una persona más que está dentro del sistema de salud para salvarla del COVID-19. Nos preocupan todos, nos preocupan. Y nosotros hemos, tal como reciben ustedes, recibido preguntas y desesperación de los padres. De los padres que tienen no solamente hijos con TEA, que tienen hijos con ciclo de una grama, que tienen hijos con parálisis cerebral. Es decir, ¿qué pasa? Bueno, la mejor vacuna es quedarse en casa. La mejor vacuna es cuidarse uno. ¿Sí? Y cuando hacemos estos paseos sensoriales, que se guarde la distancia. Es decir, la prevención está en casa. Y si hay algo que tiene la República Argentina en este contexto de pandemia, es que después de 40 días, la pandemia está donde está porque los argentinos y las argentinas entendimos el mensaje del presidente de la Nación y de la Jefatura de la Generalitat de Ministros diciendo somos responsables nosotros de nuestros actos. Creo que a partir de ahí, creo que esto ha hecho, siguiendo las instrucciones del presidente y tomando la responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, que la pandemia está donde está, producto de nuestros propios actos. ¿Sí? No me queda más porque la pregunta para vivienda se la deja en el sitio, así que le agradezco, diputada de lo que está pasando. Muchas gracias, doctor Espósito. Gracias.